Hola. Todo preparado ya, todo listo. Me escucho un poco raro. Ahora perfecto. Ahora me escucho genial. Bueno, disculpadlo primero de todo por esta pausa. Es algo que al final no depende tampoco del ser humano. Se ha decidido la máquina a fallar. Pues bueno, por eso hay seres humanos. Que todo sea esto, ¿no? Que todo sea esto. Nos han dicho que ya está todo preparado. Se están uniendo al servidor. Todo preparado para irnos al mapa desértico. Predicción. Quiero saber por cuántas rondas creéis... Sí. Ah. ¿Por cuántas rondas vamos a ganar? No sé si vamos a ganar. Yo tengo muy mala experiencia. Intentando decir cuánto va a ganar. Ya, tú igual di que igual no ganáis, ¿no? Igual es mejor. La mufa... No, es que no vale hacer eso. No vale hacer eso. No vale hacer eso. No vale si lo piensas. Ya. Yo lo voy a dejar abierto, no voy a decir una predicción. Yo quiero que gane el Etics, pero Carmine viene fuerte. Lo dejo ahí. Ostras, tío. Pero bueno. Acabas de decir que van a ganar. Ha cogido un bote de una salsa y de otra. Las ha mezclado. Ha dicho, bueno, tira, aquí no me quiero... Alguna tocará. Alguna tocará. Me la juego yo, sí. 13-6. 13-6 y aparte... ¿13-6? Sí, sí, sí. Claro, aprovechar que empiezas defendiendo... 13-6 y lo de Minibu hoy va a ser histórico. Minibu. Minibu. No los turcos. Bud y Riyan son hoy tranquilos. Ah, hoy... Apuesta segura. Apuesta segura. Es que, claro, claro. Sí, ha dicho Messi y Cristiano. No se la ha jugado, no se la ha jugado. Pero está bien. Nos comunican que estamos escuchando ya a selección de agentes, ya se están preparando. Así que, muy, muy cerquita. No sé si se escuchan en el escenario los clics. No lo sé. Tengo dudas. Pero bueno, ahora sí, momento ya de sentarse todo el mundo. Momento de prepararse. Los que hayan ido al baño, que vuelvan rápidamente. Porque ahora sí va a empezar este pedazo de Showmatch, la que ha liado Team Eretex. Aquí es una barbaridad. A ver, la gente de Gamerry, ¿está aquí o no está aquí? Vale, parece que han venido. Están un poco tímidos ahora. Por cierto, ahí, aquí tenemos a nuestra izquierda, aficionados franceses, ultras franceses. Sí, los han traído. Bueno, han venido con la expedición. ¿Han venido con el equipo? Totalmente. Y espero que ellos pocos no sean capaces de silenciar. No sean capaces, ¿no? No creo que nos vayamos a dejar comer la tostada, ¿no? Sería duro, ¿eh? Sería raro, sería raro, sería raro. Doble controlador. Omen, Viper y Sky. En nuestro equipo tenemos a Wood jugando con Sage. No va a jugar Chamber al final. Y tenemos a Miniboo jugando con Raze, doble controlador y Sky. ¿Cómo lo veis? Pick instinto el de Sage, ¿no? O sea, yo, jugar una Sage por encima de un Chamber o de un Cypher... Probablemente no estén enseñando la compresión en real que de... Claro, claro. Realmente no, pero ya comienza el partido. Pensó que el Estrena es la primera, es para Steam for Team que le sigue. La Facing está rotísima en la primera ronda para llegar la internada desde la zona de larga. El clon que no se lo quiere comer Rience, les deja pasar y busca a Lofangen. Y en el perrito que lo acaba de botear, pero es que pasa de frenada. Las balas de Pichu... Y el planta de la Spike está llegando en este preciso momento. Complicado ahora mismo. Si lo tienen muy difícil porque tienen todo el control del site, saben que ambos vienen por las mismas posiciones. Por lo tanto, pueden centrarse en eso. Un enemigo remaining. Muy buena ronda por favor, también. Yo creo que la ronda empieza con esos dos fics de larga. Si caen dos jugadores y es un 2x0 por parte del equipo francés, complicado. Y no va a ser... No, aquí como justo mencionaba antes Mixwell, el pucheo de... Es la clave. ¡No me lo puedo creer lo que acaba de ocurrir! No, no, no. Estaba Ferdormand, no había venido a su side en ningún momento. Erraba las balas. Y el duelo que lo ganaba el smoker del control francés. Tomasi. Vaya bala ahora sobre Bo. Y es un 3 para 5 con el side vendido completamente. Pero... ¿Qué hacemos? Empezamos 0-4 para la meta. ¿Qué jugabas tú? Bueno, bueno, bueno. Me hubiese pasado. Cuidado mañana. Cuidado mañana. El planta de la Spike ya ha llegado. Es que está holdeando desde la zona de Sowers. ¿Qué lo voy a hacer? ¡Oh! ¡Mini Boo que se acaba offending! ¡Ay, es que se sumaba a Benji! ¡Que también quiere llevarse esta primera ronda! ¡Es un 3 para las ahora! ¡Se te vea! Cuidado con la Flash. ¡No! ¡No! ¡Saca la segunda! ¡Cola by Pink! ¡Comienza el defuse de la Spike! ¡Bueno! ¡Estaba explayando! ¡Lo esperaba a Reigns! ¡Y pone la tímida por así merecido! ¡Es increíble la que le mete a Mini Boo con la Xeris! ¡No me esperaba para nada esta ronda! ¡Tenía muy mala pinta! ¡Mucho de eso! ¡Es lo que ha fallado! ¡Después de verlo de boot! ¡Yo ya estaba! ¡Muy importante! ¡Han metido aquí el timeout de Milginio que les va a decir algo parecido a lo que les decíamos antes! Teníamos muy poca info. Se ha dado cuenta, avanzándose todo baños, de que el otro equipo está jugando en bloques de 5 porque no hay nadie mirando esa zona. Entonces yo creo que este pause es perfecto porque ha dado en la clave. Entonces hay que explicárselo a todo el equipo, explicar el planteamiento, qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora y si el equipo lo entiende y que ArminiCorp sigue jugando igual, se lo vamos a poner mucho más difícil a partir de ahora. La verdad que lo has leído como un libro abierto. Y ha dado en la tecla. Pero ha habido utilidad por ambos conjuntos en esta zona de larga de B. Y ahora que ya les vemos que están rotando al menos varios componentes del conjunto francés hacia la zona de A. Una ronda. ¡Una ronda! ¡Es un uno por uno! Tomás y terminaba con la vida de Benji. 30 segundos left. Bike down, B. ¡Pero parte! ¡Gárrate! ¡One enemy remaining! ¡Pero que se tepea! ¡Hago que termine con la vida de Sisse que era solo ante el peligro! ¡Portin ahora! ¡Pero que termine con la vida de Sisse! 16 escudo, 14 segundos. Veremos si le deja plantar el conjunto en eje. Ten seconds left. El plante para mí ya es suficiente con el Jor. Sí, lo tiene muy difícil. Jor es un personaje que puede outlayar a muchos de los jugadores, pero no tiene ningún tipo de habilidad. Y probablemente vaya a guardar arma para la siguiente. Rondón, por parte de Team Eretix, que está jugando mucho mejor, limpiando al timing para que no se coman el fake, teniendo información mid-round. ¡Oh, mia! ¡Pero que termine! ¡Mira que hay un pecho! ¡Mira que termine conrolado! ¡Pero que termine! ¡Pero que termine! Ahora sí, uno para cuatro Yo creo que ha habido falta de comunicación aquí Porque parecía que dudaban un poco del timing De la larga se iba a disipar el humo de Omen Y lo tienes que hacer en el timing que el humo se disipa No dejar que el enemigo juegue Tirar la granada justo cuando se está disipando más la flash a la vez Han tardado medio segundo Y medio segundo contra un equipo de VCT Estaba cargando unas balas de pintura A un timing de unas décimas de segundo Sí que es cierto que Se ponían por delante la ronda Luego le concedes dos completamente gratuitas Alguien que está muy enchufada en este momento La ultimate nuevamente cargada por parte de Fartin ¡Epa! ¿Cómo estamos? Nos ha nublado la vista Ah no, solo nosotros, perfecto, con un nudo Pues llega la ultimate y nos hace falta de Fartin Que cara limpiar toda esta zona del side A Respetando Team Eretix ahora va a dejar plantar al conjunto francés O no Porque llega un lineback Un lineback bastante bueno Que no daña demasiado Porque no hay nube tóxica ni cortina Acompañado con alguna granada o algo más Es lineback habría sido Cuidado con el ulti de Raze aquí Tienen el tap hecho Lo están haciendo Ahí va la granada Se está preparando todo Llega Incierra telones Ahora por parte de Narrate que no va a impactar en absolutamente nadie Fuerza dos vaciosos Y me vivo con la primera Muy buenísima Para terminar con la vida De Fartin Incierra telones Magnum se va para el suelo Llega la paranoia Tiene el teléfono Se con una de atrás Pero termina con su vida Doble para bot Se queda solo ante el peligro Narrate que ha tenido que salir por patas Porque esta ronda es para ti Vaya retake No, no, no Retake de manual Es más Confiamos mucho En este retake Porque si os fijáis Al principio de la ronda Bu con Brimstone Llega hasta prácticamente La zona de Spawn Para poder tirar un humo En larga de B Y luego rota automáticamente hacia A Y esto los franceses Lo sabían Y han ejecutado instantáneamente A Y aún así Hemos ganado la ronda Muy bien En este caso Que ha salido bien Y aplaudimos Con cuidado que ha llegado La ultimate Por parte de Spawn Que ha colado la zona de Elbow No había posicionado Y que marca la primera Magnum que se suma Para hacerlo interno Desde la zona de Elbow Salía en la reforz Fíjate como Pagato Panza arriba En esta zona de la paz Se llevaba la vida en Arrate Pero no podía hacer nada Sobre Fartín Quedan muy debilitados 50 puntos de salud 0 de escudo Planta el conjunto francés 2 para 2 Muy flexible para Timel Cuidado con el one way Que puede tirar un man en la puerta Que es durísimo One enemy remaining No me lo puedo creer Llega la mala a través Del smoke Para el one Y con la vida de Elbow Que conseguía terminar Con la vida del duelista Pero nada podía hacer Ante el refrag Quinta ronda Para el conjunto francés Los Yorus Salvo la zona de Juka Y que realmente con los TPs Puede estar jugando en dos sites A la vez Bueno, jugar agresivo Claro Pero tampoco tiene muchas posibilidades De jugar agresivo En este mapa un Yoru Quizás las clases en larga y en Juka De B También Pero no es ninguna maravilla Yo creo que aquí va a sufrir el equipo Ay, 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 llega el encontronazo Benji Fih Within Marca la primera Y Buu Que también dice Hey, amigo Te colocaste Te equivocaste Se sube el telón ahora Debería calmar el conjunto идет Pero no lo va a hacer así Llega las balas de pintura Minibu Double satchel Y se tira con todo Estaba esperando Tomasi Desde la zona de between Perfecto Minibu Ahora desde Upper Para terminar con su vida Tras La baja de But Triple para Benji Triple para Eretics Y no se quieren ir del partido La primera de ataque Cuidado. Muy importante para remontar el partido meter pipas, por supuesto. Los dejas entrar y de repente salen cinco personas a través del humo de elbow. Y como no tengas cuidado, pues bueno, te comes un stack. Te complica. Pues fíjate que yo pensaba que estaba notizando la ronda para hablar. Para comunicarse sobre... Ojo, ojo. Acaba, madre de Dios, la fiesta que acaban de descubrir. La primera para Minibug. Hacía lo propio. Llegaban las balas de pintura para generar un poquito de espacio, pero sin. Había acabado con la vida del centinela. Cuatro para tres, pero tienen la información de que está hasta mi tía feliz en la zona de larga. Así que la Spike ya ha viajado para Atomás y cuidado, que acaba de terminar con la vida de Boo. No va a recoger arma porque tiene una Ghost, pero obligado a plantar para la zona de CT el conjunto herético. Lo voy a decir. Esta ronda es imposible de perder. Lo hizo. No, no. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Bueno, chicos, eso ha sido un placer. Perdonad, ¿eh? Disculpad, disculpad. Lo siento. Todo lo que no sea quedarnos así, con tres jugadores vivos. Cuidado. Ahora mismo es muy doloroso económicamente hablando. Ese muro es muy bueno. Cuidado. Llega Rienz holdeando desde la zona de Heaven. Llegaba la luz guía. No hay nadie aquí. Plantada hacia la zona de CT. Recordemos, doble botch ahora por parte de Rienz. Tomás y que le va a sentar con una Ghost. Benji Fischi aguantando, holdeando, esperando. El cazador que aguanta. Hay un smokey intentan defusar la Spike. Spike no ha llegado. Doble para Benji Fischi, que va completamente loco. Saca la sheriff a pasear. Y suma la quinta para el conjunto de Team Eretix. Bueno, de momento, recoge Orbe el conjunto de Team Eretix. Minibug que va a tener ahora. Este cierratelones llega. ¿Cómo? ¿Te acaba de poner un muro en la cara? Están los cuatro en A. No se ha movido nadie. No se ha movido nadie. Va a llegar ahora el veneno hacia la zona de Sauer 14, que va a marcar la primera, que sea la segunda. Madre de Dios, está enchufadísimo el tío. Esto es una barbaridad. Booth con la primera. Booth que sigue. Magnum que se suma. Madre de Dios, la económica. No me lo voy a poder creer. Se quedaba sin balas en el arma. Sacaba la Classic, pero era insuficiente. Se han comido un stack apoteoso. Está jugando muy bien el duelista de Carmine Corp, la verdad. El IGN de Carmine Corp es Magnum, ¿verdad? No estoy seguro. Cuidado la agresiva que llegaba ahora por parte de Narrate. Cierratelones y Benji que vuelve a caer en la agresiva del conjunto francés. Shin que se ha colado en el teleport. No sé si lo sabe el conjunto hereje. A Minibug que le puede llegar a pillar por la espalda. No va a ser así. Llega el teleport para internarse hacia la zona de Juca. Hay res disponible, pero no hay economía. ¿Lo va a utilizar Timerotex? Yo lo utilizaría en esta ronda. Me parece... Es que ese es el problema de la Sage. A mí me gusta mucho ese personaje. Depende. Pero es muy situacional. El res es muy situacional. Muchas ocasiones no lo puedes llevar a cabo. Cuidado. Cuidado. Llegaba Magnum ahora para terminar con la vida de Ryans que estaba jugando impoluto. Ya no son rondas de retake. Ya no hay rondas de retake. No salen del side. Madre de Dios. Llegaba el colateral por parte de Magnum que estaba holdeando Lofangel. Y Narrate que iba a cerrar la ronda Flawless para los franceses que están a una de ganar el partido. Y bueno, ronda... Posible ronda de partido para los... Win or go home. No puede dar ninguna ronda más el conjunto hereje ahora. Va a llegar el perrito. Van a llegar las buscadoras a la inversa por parte de Carmine Corp. Cierra telones preparado por parte de Minibu. Del Luzguía que es buena a través del Esmog. Limpieza absoluta por parte, ahora sí, del conjunto hereje. Ryans que ha terminado con la vida de Narrate. Minibu holdeando, aguantando desde la zona de backside. Anti-flash. Llega la ultimate por parte de Viper. Muy buena, pero llegan hasta tres integrantes por la zona de hookah. Tenemos ulti de Brimstone y Molo para el post-plant. Es muy difícil que tengan tiempo para poder defusar a la larga. Tenemos que ganar todo el tiempo posible con la gente que tenemos en el side. Va a empezar el retake con el ulti de Yoru. Va a darle la información al equipo. Cuidado con los kills a través del humo. Llega Tomás y marca la primera. Magnum que se suma. Es un 4 por 3 ahora. Veremos, se sube encima del side. Magnum que marcaba la kill sobre Booth. Sí, hacía lo propio sobre Benji y Pissi y se cae el telón. ¡Madre de Dios! Rienz que marca la triple. Llega la luz guía. Magnum va a hacer lo propio sobre el smoker. Es un 1 para 1 duelo de homónimo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. La errada de balas ese monumental. No, 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 no. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 para Rienz. Utilizaba muchísimos recursos el conjunto de Betix. No entiendo nada de lo que ha sucedido al final. Y estaba jugando con su presa. Momento Silverhood. Momento Silverhood. Yo tengo que decir que tengo una debilidad por Rienz muy grande y es el jugador que más me gusta de esta temporada, la verdad. Me parece una persona muy humilde que juega para el equipo y que además es muy bueno. Tiene un pack completo, un chaval que siempre me hubiera gustado tener de compañero y creo que para mí es mi favorito. Él lo dijo, no sé si esa entrevista se hizo pública o me lo han dicho de una manera privada. O vas a linear. O vas a linear. Sí, dilo, dilo. Él en una entrevista dijo que a él le gustaba sumar. Espera, 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 que llega la ofensiva por parte del conjunto de RG. Minibu que saca la mejor arma del juego y el que diga lo contrario está equivocado. Se acaba de colar por completo Timeretics. Pone el wall, va a intentar el plante, pero se lo rompen automáticamente. Slow, calma ahora un poquito la ronda. Llega el perrito por parte del conjunto francés. Van a intentar por todos los medios que no puedan plantar la Spike de momento. Podríamos utilizar aquí el ulti de Brimstone en backside para intentar ganar un poquito más de espacio porque es imposible plantar la Spike. Allá va. llega precisamente esa ultimate hacia la zona de Sowers para dejar precisamente este plante de la Spike. Wood en peligro. Ha conseguido plantar la Spike, la cegadora que es bastante buena sin la apertura. Va a terminar precisamente con su vida. 4 para 4 ahora. Luzguía. Llega también el smog. Va a empezar el defuse. Cuidadito con esto. Sí que se lleva la vía de Ries. Marge a la triple pero con un minibus se están defusando. ¡No me lo puedo creer! Habían defusado la Spike y no se había dado cuenta el conjunto de Timeretics. Esto es ronda y partido. Partido para Carmine Corp que ha jugado increíble. Mi enhorabuena a todo el equipo de Carmine. Un aplauso también para ellos. Un aplauso para Carmine por ganar el partido. Por favor. Un aplauso muy grande a ellos. Enhorabuena. Me han demostrado que tienen un equipo que puede dar la cara en VCT. Nuestro equipo que no ha tenido uno de sus mejores partidos pero que sigo confiando al 100% en ellos. No estaban jugando con la composición que suelen jugar normalmente. La han cambiado un poco. La han jugado un poquito más una composición pasiva. Los franceses han venido muchísimo más proactivos y se han merecido llevar el partido. Sin duda que han jugado muy bien de principio a fin. Han enfocado su ataque como tenían estipulado precisamente con esa composición y nos dicen que nos vamos. Muchísimas gracias a toda la gente que ha estado desde casa para ver el partido. Por aguantar las pausas. Porque lo demás ha sido espectacular. Lo que hemos hecho hoy aquí ha sido increíble. Me ha parecido brutal tanto a nivel como club lo que hemos conseguido la afición, la gente y creo que con lo bien que ha salido pese a algunos pequeños problemas vamos a ir repitiendo. Qué bonito es ver esto. Muchas gracias. Qué bonito es ver esto, la verdad. Muchas gracias a toda la afición por el apoyo. Grandes, chavales. Mucha, mucha suerte esta temporada. Espero que consigamos daros algo y muchas gracias por... Nos vemos en Madrid en unos meses. ¿Nos vemos en Madrid o qué? No digas nada, Oscar. Tú no digas nada. Yo no quiero hablar. Tú no digas nada, Oscar. Pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias. Hasta aquí este evento y oye, a seguir disfrutando de lo que queda. Un besito enorme para todos. Un beso. Chao. Chao. Muchas gracias a los dos. Chao.